El precio de mi inventario actualmente salta los 30.000€ Bienvenidos a Skin Club compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y por supuesto disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos Además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos ¡Hola boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo sin cámara y como estáis leyendo en el título, en la miniatura No hace falta ya más spoiler, el día de hoy después de casi más de un año sin enseñaros mi inventario de Counter Strike Viene el inventario de póker de Counter Strike Global Offensive 2020 En este vídeo lo que vais a ver son absolutamente todas las armas que utilizo Incluso algunas de ellas que no utilizo pero que las tengo desde hace mucho tiempo porque me encantan En qué estado están, si llevan Star Trek o no, si son souvenir y el precio total de Steam Obviamente también os enseñaré algo que por supuesto en lo que llevamos de años de Counter Strike nunca había invertido Pero es que en este último año me he metido un poco en el tema de pegatinas Y la verdad que el incremento del precio de mi inventario pues se ha disparado un poquito con todo este tema Así que si queréis que el próximo año 2020 veamos la evolución y el cambio en muchas de las armas Y sobre todo en el precio de lo que es el inventario Ya puedo ver yo aquí como reventáis esto a me gusta que estamos en cuarentena y no tenía otra cosa que hacer No me jodáis, dentro vídeo Comenzamos con todas las pipas que tenemos En esta ocasión nos vamos a la OCT para enseñaros esta USPS Orion El tirón está en recién fabricado con Star Trek y su precio es de 78€ Ya sabéis que el blanco, negro, naranja a mí me chifla Combinación perfecta La siguiente USPS vamos del tirón con este salto a la Kill Confirmed También con Star Trek y una de las pipas USPS más caras de Counter Strike A pesar de estar en algo desgastado un precio de 150 clonchos También como USPS y además combinación perfecta con los guantes La Cortex la tenemos en recién fabricado con Star Trek y su precio un pelín más bajo que las anteriores 60€ Vámonos al lado terror para encontrar esta rebelde del yermo Deciros que está en casi nuevo, se puede tener en recién fabricado Y tampoco tiene Star Trek cuando también se puede conseguir con Star Trek Este arma, la más baratita de las Globes que os voy a enseñar 10€ Elemental de agua, Factory New con Star Trek Además tiene una pegatina de unos 10-12€ Que es la de Global que le queda espectacular Y sí, el precio es de 42€ sin contar la pegatina Vámonos con una de mis favoritas, la Jardín Nuclear Que además es souvenir, lo que quiere decir que te vendrá con 4 pegatinas de oro siempre Está en casi nuevo y tiene un valor de 80€ Hoja sintética, más conocida como aracnofobia La tengo en Factory New, la maqué yo, las pegatinas son tiradas de precio Y el precio de esta pipa, a pesar de que es un poco ñordo, se va a 27€ por ser en Factory New Recién fabricado Y vámonos con la pipa más gorda y más cara que tengo de la Glock 18 Es esta reactor que también, por cierto, está en souvenir Que es la que estáis viendo con 4 pegatinas de oro Y en Factory New el precio se dispara a 115$ Euros, perdón, euros, euros, todo lo que hablemos, euros Vamos ahora con las veretas, la 12T para ir pipeando como enfermos La ataque cobra, la que estáis viendo ahora mismo Recién fabricado con Star Trek, un precio de 40€ Y deciros que son las más caras de 6 que os voy a enseñar Así que posiblemente encontréis alguna que se adapte a vuestro presupuesto Y que os mole bastante La hemoglobina, ¿por qué la tengo? Es una de las únicas pipas que tiene el efecto rubí de los cuchillos más caros Y personalmente me encanta como queda Están en recién fabricado con Star Trek Se puede encontrar mucho más barato Y están actualmente en este estado Y con Star Trek por 8€ Las Pantera, ¡ay qué bonicas que son mis niñas! Recién fabricado con Star Trek, muy baratitas Pero personalmente me parecen súper guapas O sea, muy simples Rojo, negro, llamativo, 4 pavos Las más baratitas que tengo son las de demolición Me habría encantado encontrarlas en mejor estado Las tengo actualmente en algo desgastado Sabéis que en naranja hay más Este naranja me chifla Precio de estas veretas 2,5€ Las veretas más raras que tengo Sin ningún tipo de duda Y que muchos de vosotros os vais a sorprender con estas Son las Twin Turbo Las tengo en recién fabricado Son unas veretas que vienen en una colección un pelín peculiar No son fáciles de conseguir Y cuestan 11€ Muy baratas para lo poco conocidas que son Y oye, lo llamativo no será, ¿verdad? Ese verde, ese rojo, ese blanco, preciosas Vámonos ahora con otras muy parecidas a la hemoglobina Que hemos visto antes rojas Muy parecido a los cuchillos rubí En este caso, la esmeralda De ahí los cuchillos esmeralda Tiene el mismo tono, el mismo color Ese verde, llamativo, eléctrico, precioso Que con el sol brilla de la leche La tengo recién fabricado Y estas veretas os van a molar mucho Porque tienen un precio de 3€ Vámonos ahora con todas las P250 que tengo Hay que decir que hay un poco de variedad Hay armas muy baratas y bastante caras Comenzando con esta Shemov Que está en casi nuevo No se puede encontrar en recién fabricado Así que la tenemos en casi nuevo con StatTrak Y tiene un precio de 85€ La siguiente P250 resaca Quizá muchos de vosotros no os llame la atención Quizá muchos otros sí que os guste Pero sí que es verdad que para lo que es Y lo que cuesta, por lo menos en este estado de recién fabricado Con StatTrak Se va un poquito 35€ Vamos ahora con una bastante económica Que tampoco es muy típica de verla Y es un arma que ocupa completamente una colección Es la colección de Rayos X Y aquí está la P250 Rayos X la tengo en casi nuevo Con StatTrak Un precio de 2€ Oye, si sois main P2 Eso suena muy raro Si sois main P250 Ya sabéis que podéis optar a este arma Que es bastante baratita Y bueno, se puede llevar Vamos ahora con posiblemente La que más me gusta de todo el juego Es la P250 Hasta luego Me encanta Me chifla See you later Preciosa Está también con StatTrak Pero en este caso os la enseño sin él Con Factory New En recién fabricado Un precio de 12€ Siguiendo la P250 Se llama Vino Tindo Pero realmente su nombre original es Vino Primo Tiene una etiqueta que le puse Porque me hacía ilusión Y la compré porque No es nada conocida Me parece bastante bonita Y es uno de los pocos colores Que está en esa especie De morado Rojizo Me encanta 23 pavos También hay que decirlo Ojito el susto De la tontería De la P250 Vino Primo Y ahora vamos con la P250 Que tengo más cara actualmente A pesar de que su precio en Steam Como estáis viendo La de PAT A0 Recién fabricado Con StatTrak Cuesta un precio de 2,3€ O sea Una ganga El problema de esta pipa Es que tiene 3 pegatinas Empezando por la de Complexity Que cuesta 170€ La de Titan Sin holográfica Titan normal Que cuesta 1170€ Y por último La Hellraiser Holográfica Una pegatina muy complicada De conseguir Que tiene un precio De más ni menos 3400€ Lo que quiere decir Que esta pipa De 2,3€ Tiene un valor añadido De unos 5200€ En pegatinas La compré Así Hay que decirlo Me salió un churro De la hostia La verdad Gracias No sé quién la vendió Pero cometí un error Vamos ahora Con las 5.7 Dos para enseñaros La kimono de neón Esta primera que estamos viendo A mí personalmente Me chifla Me encanta Ese nombre Dacid Love Fue como lo compré Y no lo he querido cambiar Me mola Y hay que decir Que está en recién fabricado Su precio de 60€ Y a pesar de las pegatinas Que hemos visto antes Desorbitadas de precio Estas tres Que rompen completamente Con el color del arma Son la de Flipside De Colonia 2015 Un precio De 6€ La de Mouse Sport También de 2015 De Colonia 6€ Y la de Envius De Colonia 2015 Con un precio De 4€ Es decir Unos 15-16€ En pegatinas Y precio total Del arma 75€ Con todas las pegatinas Pero bueno Que la podéis encontrar Por 58-60€ Más o menos Vámonos con la bestia De las bestias De la FICE Personalmente La que más me gusta De todas las que tengo Me encanta mucho La de Hunter La que bueno Pero es que esta Que queréis que os diga O sea FICE Esta track Hiper bestia En casi nuevo Precio obviamente Todos los hiper bestias Sabéis que se van un poquito 115€ De FICE Para una pipilla La verdad que Creo que es la más cara En recién fabricado No lo sé Pero vamos La tengo en casi nuevo Y ya tengo bastante De la CZ-75Auto Tengo muy poquito Que enseñaros Solamente dos armas Esta primera Que es la de Fortnite Poker Tuve una racha De ponerles ese nombre Pero realmente Este arma se llama CZ-75Auto Avispa La tengo recién fabricado Con esta track Y el precio De esta preciosidad Son 27€ La podéis encontrar Mucho más barato Sin esta track Y por supuesto En un estado Un pelín peor Algo desgastado Un bastante desgastado Así que Echar un vistazo Porque está muy bonita Vamos con la otra CZ Es esta que estáis viendo Ahora mismo Es la Victoria También se puede encontrar Con esta track Recién fabricada Y de todo eso Ya sabéis Yo la tengo Sin esta track En Factory New Así que su precio Se nos va un poquito Bueno son unos 7 8 10€ La podéis encontrar Digo esa variedad De entre 7 a 10 Porque sube Y baja de precio Así que si Yo la tengo apuntada Como 7€ Mola bastante Para mi De las CZ-75Auto Más bonitas Una especie de plata Con un oro Muy bonita De Tech 9 Ya sabéis que hay Un montón de variedad Yo os voy a enseñar Dos de las bastantes Que tengo Pero son las que Habitualmente utilizo Esta primera Tech 9 Control remoto Muy poco conocida De la colección De Nuke De 2018 Y al estar Recién fabricado Su precio Tampoco se va A la locura Para ser de una colección Tan exclusiva 9,28€ Ahora mismo Y la otra Tech Bosque de bambú Un arma Muy poco conocida De una colección Del sol naciente También hay que decir Que la colección Es poquito conocida Y el precio A pesar de que Están recién fabricado Oye Un eurete Ahí la tenéis Chavales La podéis conseguir fácil Un euro Bosque de bambú Vamos ahora Con las bestias Del lado CT Del lado terror La bestia El avp de mano La de serigel Arma que todo el mundo Siempre ha utilizado Y que en rondas De eco Te pueden llegar A dar la victoria Así que comenzamos Con esta Coit dorada Tan bonita Con ese nombre De 800€ fail Porque esto Se podría haber convertido En un AK5 Serpent Star Trek Recién fabricado La tenemos en Recién fabricado También con Star Trek Precio 105€ Personalmente No me gusta Le tengo una precio especial Pero uff Que sustito De estampada Aquel día Vamos ahora Con la de serigel Más cara que tengo Como estáis viendo Es la de serigel Star Trek Código rojo En recién fabricado Es la que más utilizo Y personalmente De las que más me gusta De todo el juego Precio A pesar de que os sorprenda Como ya he dicho La más cara De todo el juego De serigel Bueno hay otra Por ahí perdida Pero no la tengo 252€ Vamos ahora Con la blaze La llamarada Yo creo que es la que más Llama la atención La más épica La más mítica Es de la colección De doos Un arma muy complicada De conseguir Se tropea Muy poco Cae muy poco En cajas Lo que quiere decir Que obviamente Su precio Al tenerla En recién fabricado Se va hasta Los 243€ Una buena Sartenada Una buena hostia La DDPAT De cobalto De serigel En recién fabricado También se puede conseguir Con esta track Yo no la tengo Su precio Se duplica Realmente Así que Esta que estáis viendo Con esos tonos azules Tanto oscuros Como claros Como eléctricos Tiene un precio De 26€ 45€ Ahora mismo En el mercado de Steam Así que ya sabes Si te gusta mucho Desembolsa Vale chavales Me encantaría saber decir El nombre real De este arma Lo voy a intentar Es la Hormungandr Esmeralda Es de la última colección Que ha salido De la colección Nórdica Y bueno Al estar en recién fabricado Sin esta track Porque no existe Con esta track Tiene un precio De 65€ Yo sé que aquí Muchos de vosotros Lo vais a flipar Vais a decir Dios que guapa Pero también sé A ciencia cierta Que muchos otros Van a decir Vaya ñordo de arma Para lo cara que es El problema de este arma Es que upgradeándola Consigues armas Muy muy míticas De Counter Strike Y sobre todo caras Por eso su precio Y vamos ahora Con la curiosidad De las de Serigel Tenemos dos tormentas Del ocaso Vamos a empezar La primera con esta Que tiene cuatro pegatinas Y bueno Es de la colección Del sol naciente Las dos Que vais a ver a continuación Las tengo en recién fabricado Y esta en especial Cuesta 63€ La diferencia Entre esta Y esta Que estáis viendo Ahora mismo Es simplemente Bueno Pues la letra china Japonesa Realmente no lo sé Esta ahora mismo Tiene una especie De T Así que Su precio A pesar de que es Compañera de su hermano Sube un poquito 70€ La tormenta del ocaso Con la T Lo sé Es raro decir Pero hay dos armas Exactamente iguales Que solo cambian el nombre Un numerito raro Una letra china Se supone que es el bien y el mal Algo así Escuché hace tiempo Así que ahí os lo dejo Dejamos ya De lado las pipas Nos vamos a la zona De sus fusiles Donde sí que tengo Bastante traca Que enseñaros Empezando por esta Lidio salvaje En recién fabricado Que bonita Que preciosa es Y que precio de cojones El arma está En recién fabricado Su precio 275€ Solamente vale esto Aparte de que es muy bonita Es por el contrato Que puedes conseguir La loto silvestre Acá De las más bonitas Del juego Así que De ahí su precio Vamonos con la Hot Rod Muy conocida Esta MP9 Por ser hermana gemela De la M4A1S Hot Rod Pero hay que decir Que es una de las armas Más poco conocidas En este caso Esta skin De la Hot Rod En la MP9 Viene de la colección De minas La tengo en recién fabricado Y su precio A pesar de que podría ser Locamente perturbador Se queda en 17,25€ La Bulldozer Arma en la cual Cuando diga el precio Posiblemente os llevéis una hostia Porque además No está ni siquiera En recién fabricado Está en casi nuevo De la colección De Assault Muy complicada De tener En un inventario En muy buen estado Y su precio 65€ Ay, 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 ay Y ahora vámonos Con la de Fortnite Poker No puede faltar Aquí tenemos La cámara estanca Ese es su nombre real La tengo recién fabricado Con esta Arma De las que habéis visto De las MP9 La más antigua Y bueno De la colección gama 2 Muy fácil de encontrar En el mercado Y se ha vendido Una en la última En el último día 29,27€ Lo que quiere decir Que ronda los 30€ Vamos ahora Con todos los subfusiles En este caso La MAC-10 Tengo bastantes Y hay alguno Que estoy convencido Que os va a encantar Empezando por esta Piloto de Neon Hermano gemelo Literalmente Del AK-47 Piloto de Neon La tengo en recién fabricado Con esta otra Colección Chroma 2 Precio de 40€ A mí personalmente Me chifla Me encanta Es una de mis favoritas Siguiente MAC-10 Además Subvenir Lo que quiere decir Que ya sabéis Que viene con esas 4 pegatinas Y su nombre original Es Jardín Nuclear La tengo en recién fabricado Obviamente Todas las subvenires No existen Con Star Trek Y su precio A pesar de lo que podría Dispararse Por ser una souvenir Con recién fabricado Es de 21€ Bueno Una de las últimas MAC-10 Que salió De la colección Shattered Web Esta acechador La tengo en estado Casi nuevo Se puede conseguir En recién fabricado Con Star Trek Y como detalle Es un arma roja Es preciosa Y esta Que yo tengo Cuesta un total De 20€ Arma muy poco conocida Y esta también La MAC-10 Desteñido Hermano gemelo De todos los cuchillos Fate Cuantos hermanos gemelos Estamos sacando El día de hoy De la colección Chop Shop Como os digo Una arma muy poco conocida Muy poco típica De ver en las partidas Y a pesar de que su precio Varía literalmente Cada día A día de hoy Está a 10€ Se ha llegado a ver Hasta 20€ Así que Puede ser que suba Puede ser que baje Y ahora os enseño La MAC-10 Más barata que tengo Y además Una de las más baratas Que podéis encontrar Es de la colección Inferno Y su nombre es Piel de Becerro Como suena Una perturbación Está en recién fabricado Y su precio Atentos Menos de 1€ 0,75€ Así que Si queréis Bueno Para gustos colores Yo me la pillé Porque me llamó la atención No es que me guste muchísimo Pero que oye Que por menos de 1€ Pues la tenéis Y ahora sí que sí Ya no de las últimas Que salió Sino la última Esta MAC-10 Disco Tate Está en algo desgastado Se puede encontrar En recién fabricado Con esta otra Pero a ser un arma Tan, tan, tan nueva Hace que el precio Sea Bueno Una perturbación Sube y baja Cada día Una locura Así que de tal momento Vamos a tenernos Que conformar con esto Precio 13€ Algo muy bonito Que tiene el arma Es que cuando la aspecteas O recargas Cambian los colores Completamente Es la primera Que vemos así En el inventario De MP7 Solamente tengo Dos que enseñaros Empezando por esta Nemesis Con Statra Que en el estado De recién fabricado El precio es de 22€ Se ha bajado bastante Así que Si queréis comprarla Esperando que suba Es buen momento A mí personalmente Es una MP7 Que me gusta Y me encanta Ahora bien Vamos con lo que Supuestamente debería ser La cara Que es la MP7 Contacto Sangriento También hermana Del AK-47 Contacto Sangriento La tengo en recién fabricado Se puede conseguir Con Statrak Y al no llevar Statrak Su precio Baja hasta los 10€ Así que Si la veáis Con Statrak Se va de madre También os lo digo MP45 No pensaba meterla En esta Enseñando mi inventario 2020 Pero al final Lo he metido Porque es la que tiene En la etiqueta De Fortnite Poker Arma Que no se va a ir De mi inventario Pase lo que pase La tengo en recién fabricado Con Statrak Y este sable Primitivo Cuesta 37€ Además de que Es un arma Que a mí personalmente No es que me guste el arma Me encanta La skin que tiene Esta UMP Sable Primitivo Repito Preciosa Y ahora sí Vámonos con el arma De los platillas Que al fin y al cabo Luego te ves ahí Global Elite Es con ella Ruseando como perturbados La P90 Statrak Asimov La tengo en recién fabricado También con su Statrak Para que nos vaya contando Las bajas Su precio A pesar de que ha llegado A costar más de 200€ Ha caído hasta los 165€ Ya sabéis platillas A rusear como enfermos Dos armitas De la PP Bison Que enseñar En primer lugar Tenemos esta Gran apostador Me encanta Con su etiqueta De Fortnite Poker Como no Estado recién fabricado De la colección Espectro 2 Y sí Statrak Recién fabricado Precio 26€ Me encanta Porque tiene La escalera real De las cartas De poker Y además El cargador Está compuesto Por fichas de poker O sea Realmente Me pega Perfecto Vamos ahora Con la otra PP Bison Statrak También En algo desgastado En este caso La juicio De Anubis A mí personalmente Me encanta Incluso diría Que se está ahí Riñendo con la De gran apostador Es de la colección Un chroma 3 Muy fácil De encontrar Y en este estado De algo desgastado Con Statrak La encontráis Por 13€ Bastante tiradita La verdad De la sección De armas pesadas Solo me voy a atrever A enseñaros Tres armas Que tengo La primera De ellas Sería una nova Con Statrak Hiper bestia La tengo en estado De casi nuevo Se puede encontrar También en recién fabricado Con Statrak Pero en mi caso Bueno pues No la quise comprar En recién fabricado Porque el precio Se disparaba mucho Este arma Que estáis viendo Un precio De 20€ Todas las hiper bestias Ya sabéis Que el precio Bueno pues se dispara Ya lo hemos visto Con la Five 7 Y ahora nos vamos Con la Mag 7 Empezando por la amenaza Una Mag 7 Que tenía que meter En este Enseñando mi inventario Porque es una arma Muy poco conocida Está en el estado De casi nuevo Se puede conseguir También en recién fabricado Y hay que decir Que Uff Es de la colección Alpha Este objeto Se ha entregado Durante la operación Bravo A un propietario De la moneda De la operación Bravo Como os digo Muy complicada De conseguir Y su precio Es de 7€ Y ahora si Esta seguro Que os suena La Mag 7 Statra Justicia La tengo con Statra En algo desgastado Su precio De 17€ Al igual que hemos visto En los subfusiles De la Mag 10 Hay que decir Que este arma De la justicia Es exactamente igual De nueva Que la discotech La que cambiaba de color Lo que quiere decir Que conseguirla Ahora mismo El recién fabricado Con Statra Hace que su precio Sea desorbitado Así que De momento Nos conformamos Con esta 17€ Vamos avanzando Este vídeo A la vez que Empiezan a avanzar Las skins Sección De rifles Donde prácticamente Tengo todo lo gordo De mi inventario Empezamos Por una de las más baratas Para hablar de ser cara Pues mira Aquí tenemos las famas Conmemoración Una de las últimas famas Que salió Es de la colección CS20 Celebrando el 20 aniversario De este magnífico juego El estado en el que la tengo Está en algo desgastado Pero recordemos Que se podría conseguir también Con StatTrak Y en recién fabricado En este caso Esta en especial Cuesta 10€ Vámonos con la que Actualmente Estoy siempre utilizando Es la jaula Antivuelco Renombrada Como siempre Y en este caso La tengo con StatTrak Y en recién fabricado A pesar de que Posiblemente a muchos Os parezca Un precio desorbitado Es la única famas Con un precio alto Dentro de Counter Strike Cuesta 128€ Pero vamos Que esto no es nada Con lo que se va a venir En breves Vámonos ahora Con dos Galil Hay que decir Que hay bastantes Galil bonitas Dentro del juego Pero bueno Yo os voy a enseñar Una de ellas En este caso La charlatán Está en algo desgastado Tiene StatTrak Y hay que decir Que no se puede conseguir En mejor estado No existe Ni en casi nuevo Ni en recién fabricado Así que Actualmente la tenemos En el mejor estado posible Su precio Aunque sorprenda 25€ Lo gracioso de este arma Es que cuando disparas Se abre la boca Es muy gracioso Y ahora vámonos Con una de mis armas Realmente favoritas De todo Counter Strike Una perdida De la mano del señor Viene de la colección De caché Es una Galila R No se puede conseguir Con Ucrate Solamente abriendo Esta colección Y es la Cerbero La tengo en recién fabricado Tiene Cerbero Como ya sabemos El mítico dios Cerbero Ese perro de tres cabezas Es preciosa Los colores Es precioso todo Su precio 30€ Descar 20 En lado CT Ya sabemos Que es el autonude De toda vida Tengo dos Que enseñaros El que siempre utilizo Que están recién fabricados Con Star Trek Su nombre Cardiaco Y viene de la colección Vanguard Con un precio De 61€ Hay que decir Que de todos los Scar 20 Que han salido Es verdad El más llamativo Un negro Azulito Anaranjado Bonita Bonita es La verdad Pero hostia 60€ Me cago en todo Y ahora vámonos Literalmente A día de hoy Claro cuando veáis el vídeo Habrán salido nuevas cajas Pero a día de hoy Es la última Scar 20 Que ha salido En el juego Se llama Ejecutor Es de la última colección De la colección Prisma 2 El estado lo tengo En algo desgastado Y con Star Trek Su precio Ojo 350€ Muy baratita Vamos a dar pie ahora Dos AUG Este arma tan bonita Tan preciosa Y sobre todo La que estáis viendo Ahora mismo La Tigre de Bengala La tengo en casi nuevo Con Star Trek En recién fabricado Se va muchísimo de precio Y la diferencia es mínima Así que Me conformé con esta Es de la colección De eSport De verano de 2014 Complicadilla de conseguir Y de ahí Que un arma Relativamente No tan bestial Pues cueste 23€ Y ahora vámonos Con la que todo el mundo teme La que todo el mundo Asquea ¿Por qué? Porque mucha gente La consigue en contrato Sin ni siquiera buscarla Estamos hablando De esta AUG Camaleón En recién fabricado Con Star Trek La tengo de un contrato Que estampé Como todo el mundo ya sabe Obviamente no hace falta Decir de dónde viene El nombre de Camaleón Claramente lo demuestra el arma Viene de la colección Fénix Compañera De ese AVP Asimov Tan bonito Si no recuerdo mal Así que Su precio 24€ De matapatos El único que tengo De estos SSG08 A pesar de que Me han pasado por mis manos Infinitos Al final me he quedado Con el que siempre utilizo Y que para mí Es el más bonito Estamos hablando De este SSG08 Con Star Trek Recién fabricado Aliento de dragón Viene de la colección De guantes Sorprendentemente Y su precio Estando en el mejor estado posible Y con Star Trek Es de 70€ Y bueno Llegado el momento Toca dar un paso al frente Plantar aquí Los rifles de asalto Que es donde se centra Prácticamente La economía De Counter Strike En todos los ámbitos Tanto dentro del juego Como en las perrillas En el dinero de fuera Empezamos con las silenciadas No tengo mucha traca Pero vais a ver Que el precio Obviamente Empieza a elevarse Un poquito Comenzamos con esta M4A1S Star Trek Pesadilla La tengo Como ya he dicho Con Star Trek Está en casi nuevo Y a pesar de que Me encanta Y me chifla De la colección Horizonte Se queda Con un precio De 40€ Jugador 2 Y así es como se llama La última M4A1S Que han metido al juego Además De colección Contrabando Ya sabemos Que es roja Colección Prisma 2 Su precio A pesar de que está En algo desgastado Se puede conseguir En recién fabricado Con Star Trek Con más de 1000€ De precio La mía Soy conformista La tenemos actualmente Por 60€ Vamos ahora Con una M4A1S De las más raras Del juego Panel de control De la colección Nuke De 2018 La tengo en recién fabricado Imposible Literalmente De conseguir Con Star Trek Así que esto Es lo máximo Que podéis encontrar De la panel de control Ya la hemos visto En la Tech 9 Y esta M4 Cuesta 40€ Como última arma De estas silenciadas De la M4 silenciada Nos vamos Con un arma Que no deja De revalorizar Su precio Estamos hablando De la caída Del Icaro La tengo en recién fabricado Es de la colección De monstruos y dioses Con el contrato De esta caída De Icaro Que es lo que hace Que revalorice su precio Puedes conseguir La M4A4 Poseidon Con la que a la vez Si haces contrato Y te sale bien Puedes conseguir El AWP Medusa Uno de los AWPs Más caros del juego De eso Que este arma No deje de subir De precio Precio actual 100€ Para ser un arma Que no es Ni rosa Ojo al susto Ojo al susto Y aquí está Y aquí está Por supuesto La bestia De las bestias M4A4 Aullido O más conocida Como la M4A4 Ja sabéis Que este arma Se puede encontrar En cualquier estado Desde luego Casi nuevo Recién fabricado Y sobre todo Con Star Trek La que estáis viendo Es una casi nuevo Sin Star Trek Y a pesar de que Se puede encontrar Con muchísimo mejor estado Y con Star Trek El precio De la que estáis viendo Cuesta 1500€ No sé lo que cuesta En recién fabricado Con Star Trek Me ha dado pánico Mirarlo la verdad Pasamos Y ahora sí que sí Una buena retaila De AKAS El rifle de asalto Del lado terror Vamos a empezar Por una muy poco conocida Que es la Disruptor Fantasma Hay que decir Que este arma Es el último AKA Que han metido Ya que viene De la colección Prisma La tengo en casi nuevo Con Star Trek Por encima de esto Está recién fabricado Con Star Trek Y el precio De esta maldita joya Son de 90€ Personalmente Me encanta este AKA Es preciosa Vamos ahora Con una de mis favoritas No por la skin en general Sino por los colores Que lleva Blanco, naranja, negro Cualquier arma de este estilo Sabéis que me encanta Tenerla en mi inventario Como veis Casi 2000 bajas De Star Trek La tengo en casi nuevo Y sí A pesar de que tiene Cuatro pegatinazas De Global Elite Todavía no hemos llegado Y nos hemos quedado en Supreme Precio del arma 121 Y cada pegatina De Elite reflectante Con precio De unos 15€ Así que serían 60€ más Pero bueno Precio de mercado 121 Que bonita es Y es que es preciosa Vamos con la línea roja Estado casi nuevo No existe en el recién fabricado Así que el mejor estado Que podéis encontrar Este arma Es casi nuevo Con Star Trek Que es la que estáis viendo Su precio Desarbitado de 165€ Un matiz de este arma Es que un montón de gente La utiliza Con cuatro pegatinas rojas Ya que le quedan espectacular En este caso Yo elegí las de Astralis Reflectantes De la MLG Columbus De 2016 Así que si os mola Podéis encontrarla Con mucho menos precio Sin Star Trek Y en un estado Un poquito peor Y desde luego Se ve bastante bien Vamos ahora Con la Fire Serpent La cerda esta Que no me cae en caja Ni a la de 3 AK-47 Serpiente de Fuego Tenía el nombre De Titium Fire La dejé La verdad La obtuve en casi nuevo Es el estado en el que está Recordaros que también Está en recién fabricado Y también está con Star Trek En este caso Casi nuevo Sin Star Trek Un precio de 535€ Algo a matizar De esta bonita AK Es la pegatina Que tiene justo En frente de la boca Que es la inflamable Reflectante De las cápsulas comunitarias 2 Creo que era así Pero bueno El precio de esta pegatina Son 120€ Así que sí Revaloriza un poquito El precio del arma Vamos ahora Con una de las armas Que más puede variar En el precio Este arma realmente Tiene un precio De 344€ Ya que este arma Es un AK-47 Acero templado Recién fabricado Con Star Trek Pero lo que hace Especialmente este arma Algo más De lo que realmente ya es Es la cantidad azul Que tiene por todo el arma Así que sí A pesar de que este arma De precio de mercado La puedes encontrar Por 350€ Seguramente salte De los 700 u 800€ Se convierte En el segundo AK Más cara que tengo Y diréis ¿Y cuál es el AK? Si ya has enseñado Una Fire Serpent Un acero templado Vamos con la más peculiar Y sobre todo La más complicada De conseguir Estáis viendo aquí Ahora mismo El AK-47 Star Trek Que bueno El nombre de la etiqueta Lo hice todo AK-47 Hull Es un alaminado rojo En algo desgastado Con Star Trek Y lo que hace Especial este arma No es su precio Son 57€ Lo que hace especial este arma Son las 4 pegatinas Que tiene The IV Power De la que tomáis 2014 Donde cada pegatina Custa más de 1000€ Así que sí Un arma de 60€ Muy parecida A la P250 Que hayáis visto al principio Un arma barata Que revaloriza su precio Por 4000€ En pegatinas Manda huevos La compré así Me costó 600-700 Ha subido el precio De las pegatinas Vamos a Agarrarnos bien Los huevetes Porque se viene Lo gordo AVP Asimov Tenía que enseñarlo Es el AVP más mítico Épico De Counter Strike Está en la colección Fenix Y lo tengo en el estado De deplorable No existe en casi nuevo Ni en recién fabricado Pero sí que existe Con Star Trek Así que este precio Pues es normal Que vaya acorde Con lo que tengo 40€ AVP Graffito Posiblemente La arma más especial Que tenga en mi inventario Tiene un estado De recién fabricado Y su precio En el mercado de Steam Son 67€ 67€ Si no fuera Por la pegatina De Titan Catowise 2014 holográfica La cual cuesta Actualmente Entre 11.000 Y 15.000€ Sí Un arma de 60€ Con una pegatina Que cuesta lo mismo Que un coche Es subreal Pero así es La compré La tengo Y posiblemente La vendamos Muy cara En un futuro Así que de momento El AVP Graffito De 60€ Con una pegatina De 11.000€ Que es la Titan Catowise 2014 Bonita Preciosa Que hay muy pocas En el mercado De hecho Si entráis en Steam Pues no la vais a encontrar Porque su precio Es desorbitado Pues me la voy a guardar Todo lo que pueda Hasta que venga un perturba Y me diga La quiero Te doy 10.000 pago Y diré Bueno pues toma Vamos ahora con una AVP De fábrica De serie Sin más El AVP El Príncipe Estado en casi nuevo Y su precio Agarraros bien 1500€ No tiene nada especial Simplemente es muy complicado De conseguir Tipo la Dragon Lore Tipo la Medusa Tipo la Gognir Y aquí la tenemos AVP El Príncipe Estado en casi nuevo Se puede conseguir En recién fabricado Sin Star Trek Y su precio En casi nuevo La que estáis viendo En pantalla 1500€ Como ya os he dicho En el Príncipe Hay un montón De AVPs llamativos Complicados de conseguir Y uno de ellos Es el AVP Gognir El que estáis viendo Ahora mismo Es precioso De la colección Nórdica Estado En algo desgastado Se puede conseguir También en casi nuevo Y recién fabricado Y el AVP Que estáis viendo Actualmente en pantalla 1700€ Joder Que dolor de huevo Macho Es una locura Vamos a la sección Cuchillos Hay que ser honesto Y realista Y decir que Durante muchísimos años He tenido muchos más Cuchillos que actualmente Pero si tengo algo Que decir Es que hay varios Que personalmente Son muy especiales El primero de ellos Y el que estáis viendo Actualmente Es el Bayoneta Tradicional El Lore Bayoneta Lore De toda la vida Con un estado De recién fabricado Este cuchillo No lo he comprado Este cuchillo Me cayó en una caja Vamos Algo rojo Colorado ya Por Dios Que el color Deje de ser Ya tan pocho azul Algo rosa Para arriba Vamos Vamos Oh no Oh no Oh no Dios Recién fabricado Recién fabricado Recién fabricado Recién fabricado Recién fabricado Irra Dios Dios Mil dos euros Mil dos euros De cuchillo Os ha gustado mucho El clip Lo sé Pues sí Me cayó en una caja Y el nombre que tiene Santigafes Con un precio De mil euros Mil euros En una caja De dos euros Es que fue la hostia La verdad Cuchillo alfanje StatTrak Pero este Lo gracioso que tiene Es que no es un Doppler Normal Es que este Doppler Se considera Zafiro Por ser completamente azul Ese azul eléctrico Que cuando le pega el sol Flipamos Y más con esta animación Que parece que nos lo vamos A clavar en la mano El estado Recién fabricado StatTrak Y su precio al ser Doppler Zafiro Se nos va un poquillo Más caro 800 euros Vamos con una navajita Que por cierto Esto se sorteará En Twitch Recordaros que Twitch Lo tenéis en la descripción Y es cuchillo plegable Diente de tigre Me encanta Y lo sabéis La skin de diente de tigre En los cuchillos El estado Está en recién fabricado Y su precio 215 euros Carambit desteñido El único Carambit Que tengo ahora mismo En mi inventario Y que además Le queda muy poco Para que deje de ser mío Ya que este Carambit Esteñido Está en sorteo Para toda la gente Que deposita dinero A Skin Club Desde el link Que tenéis en la descripción Del vídeo De cualquiera De los vídeos Así que Este cuchillo Con un precio De 900 euros Va a ser para alguno De vosotros Pero de momento Lo podemos enseñar Es mío De momento es mío No me lo quitéis Suerte Suerte a todos Por cierto Vamos ahora Con un Bayonetta M9 Este es un Doppler Gamma Y además Es muy curioso Porque vais a ver La gran diferencia Este cuchillo Es un Doppler Gamma Completamente normal Está en recién fabricado No tiene Star Trek Tiene unos tonos Azulados Negros O negros azulados Con un verde Bastante llamativo Y su precio Es de 535 euros Pero ¿Os imaginarais Si el verde Se pudiera tener En todo el cuchillo? Un cuchillo Completamente verde Sería la hostia Y aquí lo tenemos Chicos La bestia El arma más cara Que tengo actualmente En mi inventario Estamos hablando Del Bayonetta M9 Doppler Gamma Exactamente igual Que el anterior Que habéis visto Pero en este caso Es un Esmeralda Lo que quiere decir Que no se sabe todavía Si es un bug del juego Es una combinación Aleatoria De patrones Para que salga Esta bestia Pero lo que hay que decir Es que Hay muy pocos En el mundo Lo que hace Que de un cuchillo De 535 euros De precio de Steam Salte literalmente Casi hasta los 5000 euros En una puta skin Estoy loco Pues si Es el arma más cara Que tengo Y le tengo especial cariño De ahí el nombre Que tiene De suelo squad Dedicado A la gente Que me ayuda A grabar los vídeos En los directos Chavales Esto va por vosotros Cracks Tengo dos cuchillos talón Uno de ellos El que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Es el statrack Azul metalizado Es un cuchillo Bastante simple 300 euros Que seguramente Acabará fuera De mi inventario Porque habrá que venderlo Para abrir unas cajitas Y ahora si que si Vamos con el cuchillo talón Acero templado Este cuchillo Tiene de que hablar Porque tiene bastante azul Su precio Es 355 euros Para estar en el estado De casi nuevo Se puede conseguir En recién fabricado Y también con statrack Y además Lo que hace bonito Este cuchillo Es que en el acero templado Cuanto más azul Tiene Más cuesta Así que si De 350 Podríamos sacarle Aproximadamente Unos 400 euros Bueno pues hasta aquí Los cuchillos Vamos con los guantes No he querido haceros esperar Todo lo que habéis estado viendo Durante este vídeo Son los guantes De deporte Antivicio Son los más caros De los dos que tengo No soy un enfermo Empedernido De los guantes La verdad Los tengo en algo desgastado Y su precio Son actualmente 1200 euros Se pueden conseguir También en recién fabricado Pero Se van muchísimo de precio Por otro lado Los otros guantes Que utilizo en el otro lado De Si uno juega en CT El otro terror Pues no hay otra Guantes de deporte Caja de Pandora Hay que decir Que a pesar de que se vean Muy reventados Pues es verdad Están reventadísimos Están en el estado De deplorable Por debajo de eso Hay estado mierda No hay más Se pueden conseguir En recién fabricado En casi nuevo En algo desgastado En bastante desgastado Y endeplorable Por orden De más caro A más barato Si endeplorable Cuestan 601 euros Imaginaros Cuánto costarán En recién fabricado 4000 5000 6000 No lo sé Pero se nos va de las manos Y por último Y como algo nuevo Y algo metido En este Inventario de póker 2020 Que nunca habéis visto En ningún otro inventario Vamos a hablar Un minutito De las pegatinas He conseguido Durante este año Una pegatina De Ivy Power De la Catowise 2014 Que tiene un precio De 1000 euros Recordáis el acá Que os he enseñado Con 4 pegadas Pues sí Son estas Y sí Cada una de ellas Cuesta 1000 euros Tengo una Me hacía ilusión Tenerla Por otro lado Las únicas pegatinas Que son amarillas Es decir Solo hay dos cosas Amarillas en este juego La M4 4Hull Y esta pegatina Estas pegatinas Tengo un total de 3 Es la pegatina Aullido del amanecer Y ya no se pueden conseguir De ninguna manera Salvo que comprándolas En Steam Lo que quiere decir Que cada día Quedan menos Su precio Sigue subiendo Conseguí 4 de ellas Por 300 euros Y actualmente Están en 800 Lo que quiere decir Que el precio total De las 3 que me quedan Porque ya vendí una Son 2400 euros Vamos ahora Con las coronas reflectantes No podían faltar Esta pegatina Ya que tengo Un total de 4 Y su precio Pues sigue subiendo Baja Sube Pero está en unos 300 euros Y como estáis viendo A pesar de que muchos De vosotros No podáis ver esto Desde mi inventario Yo sí que lo puedo ver Ya que tengo una serie De cajas de almacenamiento Donde una de ellas Especialmente Tiene el nombre De pegatinas En esta Hay pegatinas Que han sido revalorizadas Con el tiempo Las tengo desde hace 2, 3, 4, 5 años Y algunas muy exclusivas Como la pegatina De Simple En oro Como la de Kenny En oro Como algunas pegatinas De algunos equipos De 2014 De 2015 Que bueno Cuando las compré Me costaron 2, 3 euros Pero es que a día de hoy Pueden costar más de 100 Entonces Haciendo un pequeño resumen De los 1000 euros De la EV Power Los 2400 De las 3 pegatinas De la Ollido Más Los 1200 De las 4 Coronas reflectantes Que hacen un total De 3700 euros En pegatinas Tengo unos 4000 euros Más En pegatinas sueltas Así que en pegatinas Se me ha ido Este año de las manos Pero bueno Es lo que ha hecho Que incremente mucho El valor de mi inventario Así que haciendo un cálculo rápido Del precio total De mi inventario Contando absolutamente Todas y cada una de las armas Los grafitis Pegatinas Y todas las skins Que no habéis visto En este vídeo El precio de mi inventario Actualmente Salta los 30.000 euros Que yo a veces lo pienso Y cuando hago este tipo de vídeos Me cago encima Porque es que no dispongo De nada ahora mismo ¿Qué os parece? Si lo vendemos todo Y nos compramos un coche Pues nada chavales Mil gracias Por haber estado En este vídeo Recordaros Una cosa muy simple Si veo que este vídeo Es jodidamente apoyado En 2021 Tendréis la actualización ¿Qué habrá pasado? Tendré más que el año pasado Menos que el año pasado No lo sé Pero sorpresa Nada más Mil besos Dejar ahí vuestros Me gusta Vuestra suscripción Besetes para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós